¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alisson Paredes y esta es una más de nuestras Experiencias Vibra. En esta oportunidad visitamos un lugar sencillamente increíble y predilecto para las personas que son amantes del vino y del arte. Se llama Tu Arte Tu Vino y es un espacio que puedes disfrutar en diferentes partes de Bogotá como Usaquén y Chapinero, así como también en Chía, en donde puedes poner a volar tu imaginación con el lienzo y el pincel. Allí puedes ir en compañía de tu pareja, familia o grupo de amigos y pasar un rato muy chévere. No necesariamente tienes que tener todo el talento, todo es cuestión de actitud. En cada pincelazo trata de dar lo mejor de ti. Saca ese niño interior que pintaba hasta en las paredes, pero si sientes que la cosa no está saliendo como tú esperabas o que no está tan linda como tú creías, un instructor va a estar guiándote todo el tiempo, dándote las pautas para que tu obra de arte sea un hit. Puede que el proceso sea difícil y te tome tiempo, pero una vez veas el resultado lo vas a poder presumir con orgullo. Por eso esta es una más de nuestras experiencias Vibra.